A la mártir de la enfermería cubana, Victoria Bruce Sánchez, yace en este sitio el homenaje del gremio Cienfueguero. Con un significado esencial de nuestra profesión que va más allá del cuidado, de la vida y de la atención que le damos a nuestra población. Y estaremos también celebrando un gran acto en el teatro de nuestra Universidad de Ciencias Médicas. Otras iniciativas, como la realización de las plenarias que protagoniza el gremio en los ocho municipios cienfuegueros, se han desarrollado previo a la celebración por el Día de la Enfermería Cubana. Dentro de estos retos y estos grandes desafíos que tiene el gremio de la enfermería, tanto en Cienfueguero como a nivel de país, está en primer lugar la educación, porque es menos cierto que la fuerza de trabajo que necesita el sistema de salud se basa fundamentalmente en la profesión de enfermería, porque somos un número considerable de profesionales que aportan resultados a la calidad de los servicios. Y cada uno de los graduados que aportamos al sistema tiene que salir con condiciones óptimas para lograr tener estos resultados que esperamos. Como segundo reto tenemos la práctica clínica profesional. Nuestros profesionales tienen que ser mucho más competentes en el radio de acción que se desempeña. Y por tanto tienen que certificarse en base a los conocimientos que han aportado durante su formación y que ahora van a la asistencia a ponerse en práctica. En tercer lugar la investigación. Nosotros los enfermeros nos ubicamos mucho en la praxis, pero también tenemos que visualizar los resultados que tenemos en cada uno de nuestros puestos de trabajo para que nos vean todo lo que es posible hacer desde la profesión nuestra que demanda mucho cuidado a la población que atendemos. Una enfermería sin liderazgo hoy en nuestros tiempos no va a tener los resultados que necesita nuestro sistema nacional de salud. Yo creo que el gremio tiene muchas iniciativas, tenemos mucho entusiasmo, queremos que sea un gran acto. Muchas felicidades a todos los enfermeros y enfermeras del país. Creo que nuestro trabajo es fundamental. Enfermería es amor, enfermería es entrega, enfermería es mucho compromiso, enfermería es ciencia y enfermería es conocimiento. Creo que vamos por más y estamos a la orden para lo que nuestro sistema de salud necesite. Profesionales que desde sus desempeños tienen el compromiso de salvaguardar vidas en contextos sanitarios cada vez más complejos. Mayelin del Sol, Notisur.